... ...en realidad el festival es un gran esfuerzo porque es un festival distinto a los que existen a nivel nacional... ...porque es de aficionados y es lo primordial donde la gente, las personas en general... ...y el mundo cultural no está acostumbrado a ese tipo de proyectos... ...donde se privilegia obviamente y está bien así que sea que al artista... ...pero en este caso no, se privilegia al espectador, ¿por qué? ...y es un trabajo a largo plazo, es para que el espectador también adquiera esa herramienta... ...y también podamos ir creciendo también el nivel de apreciación y de espectadores. Me parece por lo cual yo vengo a este festival de cortos que ya su séptima edición... ...es que me encanta encontrar el espíritu amateur, que un poco se va perdiendo ya en el profesionalismo... ...hay historias sumamente frescas, originales, muy ingeniosas, si bien a veces pecan... ...o la principal falencia es el aspecto técnico, el audio, la imagen... ...uno trata de dejar eso en un rol mucho más secundario, para enfocarse principalmente... ...en la idea que tuvieron, porque el cine finalmente son ideas y historias que contar... ...el marco que tú le puedas poner, la factura se puede ir mejorando... ...pero si no tienes idea, da lo mismo la factura. Y en este festival uno encuentra como una especie de semillero de chicos, pequeños locos... ...pequeños genios que están haciendo sus primeras películas, cortitos... ...y algunos son realmente notables, y la gracia de este festival es que además uno puede... ...compartir con la gente, todos podemos crecer con lo que vamos viendo uno del otro... ...y yo espero aportar eso cuando intercambio con los muchachos. La verdad es que llevaba varios años, o sea, escuchando del festival y tenía ganas... ...pero por tiempo no lo había hecho, y este año, gracias a Dios, tuve la oportunidad... ...de inscribirme en la escuela y hacer todo el proceso de la escuela... ...y bueno, y terminarlo de la mejor forma. Bueno, mi cortometraje era de una tarea que se le dio a un niñito... ...una tarea que tenía que representar lo más, o sea, dibujar lo más representativo de su ciudad... ...en este caso Chillán, obviamente. Entonces, dentro de los objetivos de mi corte igual era mostrar como lo bonito de Chillán... ...y todo eso y hacer un poco un contraste con lo que en el fondo pasa. Lo bueno de lo que ocurrió este año con la Universidad Vivo Vivo... ...es que gracias al trabajo que habíamos hecho antes, porque habíamos trabajado con la universidad... ...no como organizadores, sino que nos habían colaborado, permitió que fuese mucho más fluido... ...que ya conociera un poco más el proyecto, no fue algo sorpresivo... ...y eso permitió que ya en el 2014 ya hemos trabajado a la par como organizadores... ...ya la Universidad Vivo Vivo se hace parte del proyecto... ...y eso yo creo que le da una potencia distinta al festival... ...el festival, aparte de lo que ya mencioné, que era un trabajo de años que le ha hecho subir al nivel... ...la universidad le da un poder de convocatoria mayor y también, entre comillas, mayor seriedad... ...y eso la gente también lo ha agradecido bastante y hace que también sea un proyecto mucho más creíble... ...así que nosotros estamos felices, como Dios, en trabajar con la Universidad Vivo Vivo... ...y yo creo que esta alianza es algo positivo tanto para las dos organizaciones... ...para nosotros porque nos permite poder ampliar el proyecto... ...y para la Universidad porque ellos adquieren también todo el know-how de todos estos años... ...de mejor forma y les permite también poder llevar a cabo yo creo que los valores... ...que también como Universidad ellos tienen... ...bueno, tengo también que decir que yo también soy de la Universidad Vivo Vivo... ...es estudiante, egresado de ahí y para mí es un placer poder trabajar con la Universidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!